Me gustaría, no sé si me voy mucho a lo grande, pero me gustaría mucho, este, ¿en qué me gustaría cantar? Con Ángel Aguilar. Ángel Aguilar es una de las personas que ahorita yo admiro demasiado porque está al tope con la música, está comenzando muy bien y ya está siendo muy reconocida. Me gusta mucho Cristian Nodal. Cristian Nodal, desde que recién comenzó, dije, ay, Cristian Nodal va para arriba directo. Me encanta mucho, este, en Pepe Aguilar. Es que los Aguilar me encanta escucharlos. Todos. Me encanta escucharlos. Grupo Firme también me encanta, Grupo Firme. Este, pues es que tengo muchos artistas y casi todos son del regional mexicano, ¿me entiendes? Pero tú, o sea, pero empezaste a verlo desde que ya empezaste a profesionalizarlo o desde antes era como que... De antes, o sea, sí, que hay de perdida. Un día ir al concierto y que me suban allá a cantar con ellos, dije. Así. Y ahora digo, yo les quiero abrir el concierto, yo quiero ir de invitada especial a sus conciertos. ¿Va a haber alguna colaboración en el disco que vas a sacar? En este disco, no sé, fíjate, todavía eso no sé si vaya a entrar ahí en el disco. De que sí hemos hablado de colaboraciones, ya se han hablado, pero no sé si vayan a entrar en el disco o se vayan a sacar punto y aparte. Eso todavía no lo sé. De perdida con Edith Márquez ahí. Edith Márquez estaría padre, porque todo el mundo, fíjate que ahorita anda muy fuerte Edith Márquez. Entonces, y sí estaría súper padre. Ya lo hemos hablado, quieras o no, ya lo hemos hablado, pero pues más adelante se les va a dejar, ya no se sepa qué onda. Sí, pero tú cuando escoges a alguien para colaborar, te tiene que gustar primeramente lo que hace. No, pues sí, claramente. ¿No podrías colaborar con alguien o no te sentirías tan cómoda colaborando con alguien extra? Sí, me tengo que, me haría yo, pues, o sea, de que no es como que, ay, no me gusta cómo cantas. No, cada quien tiene su forma de cantar, cada quien canta su forma, pero pues obviamente, ya, si no, yo también tengo la palabra ahí con los de Universal de decir, pues, ¿sabes algo? Pues no me gusta. A la una, a la una es donde pasan todas las cosas, entre una y, pues, a la hora de comida yo creo que pasan más cosas. Yo también cuando hago videollamadas, ya con los de Universal, el panadero, todo lo que da, la chatarra. Las naranjas también. Y yo así como de que, ay, después vienen pasando un pan, pues. No, no, y bueno, un rancho, y pasan todas esas cosas. Sí, sí, la vaca. Sí, hace poquito vino Cristina, que es amiga mía, que fue un TikTok que se hizo viral, no sé si lo viste. No. Que es de que Mochis no es un rancho, ese es mi perro. Y sale una vaca ahí atrás. ¿Quién, quién? Cristina. No, no sé quién sea. Cristina Santillanes. Pero sí, sí son muy virales de TikTok, hasta las páginas las empezaron a compartir de que no tenían que ver. Sí, sí, no lo he visto, pero sí me ha tocado ver videos así de eso. ¿Y qué, qué, qué estamos? No, pues, estamos platicando de tu proyecto musical. Sí, y pues, en eso andamos, pues. Lo de Universal en sí, de lo que se va a sacar, pues, se va a decir todo cuando ya se tenga totalmente... Decidido. O sea, el material ya como para ya sacarse, pues, pero por ahorita, pues, son como las ideas que se tienen. ¡Vamos a ver!